¿Le preparo casi? No. ¿Usted cree que el padre ha terminado ya? No. Las dos deben tener una larga lista de pecados. Mire, no quiero molestarla, pero si la dono me acantura la lista completa de sus pecados, seguro que pide en un año más. Lo va a pasar contando y contando. No quiero no irme en este momento. ¿La comprendo? ¿Sí? Sí, dije que la comprendo. ¿Por qué puede comprender? No le dio a llamar a locura. El médico no le dio muchos días. Estoy desolada, Ismael. Sí, Blasco no le dio a locura. No. Lo que se llama un antivirical. No sé qué es el diosillo. Pues para que se vaya en paz. Ese concepto no estaba dentro de la cabeza del aslo. El padre en la religión nunca le importaba. Él podía ser malvado sin sentir la menor culpa. No, le den el pasado, se lo vuelvo. Es que estoy hablando del pasado. Descripciones. Aunque tiene razón. Voy a corregir. Porque usted, pobre lena, cuando yo digo él podía ser malvado, usted cree que ya lo doy por muerto. Pero no, es el flujo, el flujo de los verbos. Por favor. En mi cabeza sigo pensando en un grano. Y además, ¿sabe qué? Laslo no creo que haya dejado ser malvado. Por favor, tenga piedad de este momento. Pues, si es una simple tuve sensación. Pero ya está agonizando. No sé, lo sé. Me lo dijo nuestra hija, Diana. Que me llamó ayer por la tarde noche y me dice Mamá, se muere papá. Yo vengo aquí porque creo que usted puede necesitar ayuda. Para servir el café, el coñac a la gente. Para consolar a mi niña o a sus niños. Son mayores. Adultos ya. Pero una, dos, sigue viendo como niños. Y además, le recuerdo que son hermanos entre ellos, mal que nos pese. Yo se la verdad es que, Isle. Sabe que yo no tengo rencor contra usted. ¿Usted contra mí? ¿Rencor? ¿Por qué? ¿Acaso fui yo la que le quité el marido a usted? ¿Isle? Es que así. Creo que necesito un coñac. Más de más de. ¿Quiere vino? Con mucho gusto, la compartiría. Venga aquí ese coñazo. Y, dígame, ¿tiene nicho en el cementerio? Sí. ¿Sí? ¿Cómo le cuándo el doctor no se quiera terminar? Ah. Porque yo tengo llegado el caso, solamente el caso. ¿Le podría prestar? No es necesario, gracias. ¿Y quieres hacer ceremonia? No sé de aquí. ¿Qué espanto, qué espanto? Disculpe, no, no quería molestarla. No es nada. ¿No es nada? Miren, es que no entiendo esa manía de la religión suya o del aslo. Conmigo, él era ateo, comunista. Leyó el capital en idioma alemán. Cuidó que sus hijos fueran a colegios católicos. ¿Los suyos? No sé, pero no a mi hija. No, Diana. A ella le doy que yo. Nada debe a su padre. Aunque ahora esté hecha un trapo, llorándola. Llorándola sin vergüenza. No lo dame así. Cállese. Y usted también es culpable. Sabía que no nos alcanzaba con lo que nos daba. Para criarla. Y usted no hizo nada, no lo presionó. Y en cambio a sus hijos nos educó, señoritos de buena sociedad. No es verdad, díselo. Yo intercedía. Pero usted no importe nada, con llamadas continuas. Y él, pues le confió. Obvio, obvio, dice. Él lo que no podía era separarse de mí. La buscó a usted para hacer eso. Tan estúpida era. ¿No se dio cuenta de que la utilizaba? Me diga, hombre. Estaba enamorado de mí. Vamos, pero ve. Me lo dijo. Se lo dijo. Laszlo, Laszlo podía decir cualquier cosa a una chiquilla que le gustaba. Lo saquemos a reducir trapos viejos. Tiene gozo. Diré esto y no diré nada más. Ha sido su marido durante todos estos años. Y usted ha sabido conservarlo. Por lo tanto, usted sabe cuál es un fiel por llegar a ser él. Estoy tan angustiada. Mire, yo estoy aquí por mi hija. Esa pobre diablo influenciable. Que lo ve morir y llora. Y no se merece ni una sola lágrima de la niña. ¿Él la quiere? No sé. Ya lo sé. Me lo dijo Diana, que me llama sin cesar. Pero no pienso entrar en su habitación. ¿Qué? ¿Lo que dije? Dije que él la quiere. A su hija. A Diana. A usted no le digo una. No mienta. No mienta. No le miento. Diana dice que usted anda loca por los pasillos porque no la alombra. No la alombra. A usted no la llama. No me diga que no me llama. O llama a Diana o a su flor. Y esa soy yo. No. Mire. Yo nunca he tenido muchas ilusiones en Laszlo. Supe que cuando él se fue con usted, y lamento volver a sacar otra vez ese tema, supe que mi puerta quedaba cerrada a otros hombres. Pero no he vuelto a creer, como he querido a Laszlo. Yo sé que he sido y que soy el amor de su vida. ¡Qué frase! Y la viene a decir usted. ¿Sabe que es verdad? ¡30 años hace que estamos juntos! ¡30 años exactamente hace que se fue de mi casa! Escúchate. Creo que es el padre que baja por la escala. Pero... Voy a abrir. Pero dígame, ¿a quién llama, entonces? ¿A quién llama? Voy a abrirle la puerta al padre. Usted dice que lo conoce. Usted dice que lo ama. Llamó a un jura. ¿No le contó cómo era la sinagoga en Múnich donde nos casamos? ¿No le habló de su tío el rabino? Por que abrirle al padre. ¿A quién nombra? A Betina. ¿A Betina? Sí. ¿Y quién es esa Betina? Pues no sé. Pues no, Betina. ¿Y qué tiene esa Betina para llamarla? ¿Tanto la quería? ¿Usted no permitiría una cosa así, su matrimonio no ascenderle? Pues era una amiga suya, una alumna, una con la que andaba por ahí. ¡Mirisle! ¿Pero quién es? ¿Quién es esa Betina? Yo qué sé. Mire, para mí, el amor y la pasión en el matrimonio son están pasajeros. Yo no lucho más, Isle. Aprendí del ejemplo de usted. ¿Ves? Todo es desfriado. La verdad es que ha abierto la boca. ¿Cómo la peste bubórica ha sido para mí? Dígame que aprendió de mí, Elena. Conteste, Elena, que aprendió de mí. Conteste, Elena.